Hablamos ahora de lo que ocurrió en el barrio Santa Rita. Por favor, hay que identificar a estos criminales porque las placas del vehículo ya están en poder de las autoridades y se las voy a contar cuáles son. Resulta que son dos criminales que están llegando hasta las bahías, hasta los parqueaderos, a robar las piezas de los carros. Anoche llegaron hasta ese barrio y miren que salieron varios vecinos a verificar y este criminal, el que está ahí de cachucha, simplemente sacó un arma de fuego, los intimidó, como que no le importó la cosa, mientras que el otro robaba y huyeron del lugar. Ojo, las placas son, comienzan con BT, el otro número está borroso, pero las autoridades lo van a descubrir seguramente, 963, 963, un carro gris donde se están movilizando estos ladrones.